Preparado para esta decimoquinta edición de la subida a la cobatilla, una subida sin duda selectiva, rápida y hoy con un ingrediente especial porque arranca la primera manga al menos con la pista un poco húmeda. Así que el espectáculo está asegurado porque las manos hay que tenerlas, los coches aquí vienen muy específicos para este tipo de especialidad y nos va a brindar la oportunidad de acercarnos a los pilotos. Como ningún otro tipo de competición, esta subida permite ver el latido de lo que son los preparativos de una auténtica carrera de coches. Estamos con el protagonismo de nuestros pilotos, que curiosamente son los más rápidos. De hecho, aquí Pupo el año pasado fue el hombre a batir en todos los turismos. Está haciendo también la Copa Renault y tiene mucho que decir. Primero, ¿cómo te vas a sentir en este trazado? ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Y cómo vas a querer esta mañana abordar la prueba? Hay que abordarla con cuidado porque el suelo está húmedo y está muy peligroso. Y bueno, aparte de eso hay que intentar darlo todo para ver si podemos lograrlo el año pasado. Es muy difícil, pero habrá que intentarlo. ¿Qué coches y qué pilotos te pueden hacer daño en esta edición decimoquinta de la subida a la cobatilla? Según está el asfalto, están los tracción 4, que son los más duros. Entre ellos César Tomei, que es al mantino también, tienes a Israel García, tienes a Noriego. Son tracción 4 y en agua ya sabes tú que un tracción 4 tiene más que decir que un delantera, como tengo yo. O un trasera, como es el Ferrari, que en seco daría miedo, pero hoy yo creo que lo va a tener muy difícil. Otro de nuestros pilotos estrella, sin duda, es César Tomei, que ha ganado rallies importantes, que aquí también tiene el récord de subir dentro de lo más rápido en su especialidad. Y un año más tenemos la suerte de que nos deleite con este coche, que es un ex mundial, un coche tracción total con 300 caballos y muy difícil de conducir. Y además en estas circunstancias ayuda, pero es muy complejo. César, ¿cómo vas a preparar esta subida? ¿Cómo tienes pensado? Porque me imagino que no os esperabais esta circunstancia de que a veces va a llover, a veces va a dejar de llover. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues lo veo, pues hay que acostumbrarse a todo y hay que atenerse a las consecuencias. Entonces, oye, yo voy a divertirme y todo lo que pueda y divertir un poco al espectador y ya está. Y luego si seca, pues ya cambiaremos las cosas y a ver si podemos subir un poco más deprisa y hacer tiempo. Pero si el día sigue así, pues mira, vamos a dedicarnos a pasárnoslo bien y punto. Estamos con Pedro Morera y con su Porsche, que son 450 caballos de alegría, pero que el día, como estamos repitiendo, ofrece un asfalto deslizante. Él es un hombre muy polivalente, de hecho es el campeón de Levante de Rallys y ha hecho circuito, ha hecho montaña, ha hecho las diferentes especialidades, ha participado siempre con éxito y quiere también irse al campeonato de Europa. Entonces ahora nada mejor que un día así para probar el coche y para ver cómo está él y cómo estás tú, ¿no? Sí, bueno, un día difícil, muy difícil para un coche de tantos caballos, tracción trasera, todo atrás, es complicado, es muy complicado. Además parece ser que arriba, yo le he corrido esta prueba con un Audi, hice segundo hace dos años, y recuerdo que arriba se ve muy deprisa y cuando llegas a las frenadas tan complicado así más como un día como hoy. Entonces pues un poco probar y esperar, coger soluciones, buscarle compromisos y adelante, ese es el tema. Aunque hablando de pruebas siempre lo que ocurre es que cada piloto cuando se pone el casco se olvida un poco y quiere ir un paso más allá, es decir, eso es casi incontrolable, ¿no? Bueno, sí, pasa que aquí el presupuesto está en parte en no romper el coche y tienes que controlarte en este aspecto, ¿no? No, la verdad es que no es un día como si hubiera estado en seco, pues a lo mejor sí, pero está como estar, sería absurdo arriesgar lo más mínimo. Bueno, lo que vamos a hacer es subir arriba, la telemetría que marque lo que tiene que marcar y ver realmente cómo funciona el control de tracción. Para un día como hoy, en un campeonato en el que tienes el compromiso, aquí no tenemos ningún compromiso. Veníamos a ganar evidentemente en seco, o a verlas venir a ver si podíamos ganar en mojado, pues nos han handicapado totalmente. O sea, no conocemos cómo va el coche en mojado, tiene unos reglajes de seco, ya no nos vamos a cambiar, pero vamos a ver qué tal va. Otra de las especialidades difíciles son estos CM coches con motor de moto, pero con 200 caballos que no pesan nada y que tienen un paso por curva altísimo, lo que no tiene ningún otro coche. El Lombardía es un especialista en montaña, es un hombre que le gusta especialmente este tipo de competición y disfruta mucho en esta subida que ya la conoce y que está muy bregado en estos tipos de pruebas. Bueno, cuéntanos cómo es la conducción de un CM en este circuito. Tienes dos formas de conducirlo, para hacer un tiempo muy bueno, que es ir con el milimétrico por las curvas y otra, dar espectáculo al público. Entonces, yo ya soy prácticamente campeón otra vez este año de Castilla y León, entonces yo creo que voy a intentar tratar un poquito de espectáculo al público. Aparte que soy el único CM que está aquí hoy, entonces hay que imponernos que el público vea un poquito de espectáculo. Entonces, si doy espectáculo, lógicamente, ganar no voy a poder ganar, pero sí poder estar segundo o tercero con tranquilidad. Estamos con un piloto joven, Israel García, tiene una trayectoria importante, ha hecho varios años de karting, le encantan los rallies y desde luego este es un tramo de los bonitos, ¿no Israel? Sí, la verdad es que estuvimos reconociendo ayer la carretera, es un tramo muy técnico, muy bonito, mucha afición aquí en Salamanca y es nuevo para nosotros. Ya te digo, venimos aquí a probar el coche, reglaje de geometrías y todo y a ver qué tal nos va. Como ven ustedes, la gente utiliza esta subida como banco de pruebas, que desde luego dice mucho a favor del tipo de trazado y los pilotos aquí se encuentran comodísimos porque pueden desarrollar todo el potencial que el coche les puede ofrecer. En este caso el Mitsubishi este viene dando, el Evo 7 viene dando unos 300 caballos, pero que curiosamente con la electrónica, que es una cosa que desconocemos, a veces parece mágico que con un chip se le pueda incluso llegar a los 400 caballos, ¿no? Sí, bueno, hoy en día pues con la tecnología, con la electrónica se pueden sacar bastantes caballos a los coches siempre y cuando esté todo acondicionado con una serie de piezas que pueda soportar esos caballos, ¿no? Pero ya te digo, con la electrónica puede llegar hasta los 400 caballos. Bueno, pues Cahito es un piloto que yo creo que ha hecho todas las ediciones de esta subida a la cobatilla. Es un compromiso subir con un fórmula, hoy lo tendrá que hacer con muchísimo tacto, a pesar de que él es asturiano y está muy acostumbrado a la lluvia, pero Cahito no sé cómo se ve una subida de estas con lluvia, desde un monoplaza, con la cabeza fuera, las ruedas fuera, todo botando. ¿Cómo te la vas a plantear? Bueno, en principio, si el tiempo no llueve más, esperamos subir con Sli. Digamos, no vamos a poner agua porque el coche va peor. Las ruedas de agua, si hay bastante agua, para que evacue el agua, lo saque. Pero tal como está el asfalto, vamos a arriesgar y salir con Sli. O sea, que si te sale bien, te puede salir un tiempazo. El tema es que salga bien, que no encontremos alguna humedad más de la cuenta en alguna curva. Y si no lo encontramos, pues prácticamente vamos a hacer un tiempo mejor. Posada es un hombre clásico de la montaña, muy conocedor, además muy capaz para llevar tres litros de BMW, una barqueta, todo un prototipo, que están hechos para volar y exige muchísimo del piloto. Pero hoy, precisamente, mucho más porque está muy delicado. Hoy la carrera está declarada en lluvia por los cuatro costados. Y yo creo que el planteamiento es muy distinto a lo que los pilotos preveían. Sí, cuando nos toca agua, sobre todo en pisos resbaladizos, un poco desgastados, nos cuesta más trabajo. Y ya nos tenemos que mentalizar más porque no nos permite ningún error. Y los apoyos son muy delicados y las aceleraciones también, sobre todo llevando caballos. Los coches más potentes, más desventaja tienen. Sí, sin duda, muy delicados. Conducir este coche requiere un grado de atención y de concentración sumo. ¿Cómo ves esta subida? ¿Cómo la ve un piloto que se sienta en un por la sangre en un día tan complejo? Bueno, yo la subida de la Cobatilla hace... este es el cuarto año que se hace seguido. He venido los cuatro años, la conozco muy bien. Es una subida que para mí no tiene muchos secretos. Pero bueno, tiene la zona de abajo con muchas horquillas muy seguidas. Y después tiene de la mitad para arriba con unas aceleraciones bestiales. Yo te puedo decir que la barqueta alcanza los 200 por la zona de arriba. Entonces, claro, cuando se pone en agua ya nos lo tenemos que pensar bastante. Nos metemos en un viaje y ya no paramos. Y bueno, pero bueno, yo la subida es buena, no es mala de piso, no tiene ritos. Y es una subida que se defiende uno bastante bien. Tampoco es de las peores. Yo creo que es de las mejores.